Mientras el asturianismo conservador que representa foro se reunía en la catedral, frente a la Junta General lo hacía el de izquierdas. Con banderas con la estrella independentista y música del país, militantes y simpatizantes de los dos grupos más relevantes del nacionalismo de izquierdas en Asturias, reivindicaron el 25 de mayo como el Día de la Autonomía. El Consejo Abierto, que viene de Andechastur, y Compromisu, que era el bloque por Asturias, iniciaron un proceso de unidad el 1 de mayo que podría concluir en una candidatura electoral conjunta. Seguramente sería lo ideal, pero bueno, afortunadamente falta tiempo para las elecciones, con lo cual esto permite ir trabajando primero con su instrumento, aprender a trabajar juntos las organizaciones, y a partir de ahí, si es posible, además y deseable, yo creo por parte de todos, que haya una candidatura sumitaria que represente al asturianismo de izquierda, al nacionalismo de izquierda en Asturias. Los nacionalistas denuncian la colonización de Asturias y reclaman la soberanía.